Estamos avanzando, mi gente, sigamos echando el gato, recuerden que esta noche tenemos música hasta para embriagarnos, hasta que el último borracho caiga, o hasta que el cuerpo aguante, compadre. Vamos a bailar, mi gente, hermonita, la música que dice, a mover el chiquitri, subrío, y como dice. Súper y, súper y, súper y, bonito. Y a bailar, y a bailar con el chiquitri. Y arriba, y arriba, la gente, la gente de Zaragoza. Y eso. Y a bailar, y a bailar, y a bailar, ese chiquitri. Y todo el comodo, mix el top. Y a bailar, y a bailar, y a bailar, y a bailar. Moviendo el fuertecito Hasta le gordita Ven a gozar conmigo Moviendo el botecito Moviendo el fuertecito 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 Hasta le gordita Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Volviendo el fuentecito Vuelve, vuela, 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 vuela. Eso es eso, eso es eso. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Marejitos, parejitos, gente! ¡Wuñame, vamos, vamos! Y eso es eso, mi hija de bolita. Y nos vamos a ver, nos vamos a ver con el ritmo que estamos. Y teamoctiva a toda la gente. Para toda la gente, a todas las llenas. ¡Eso es todo de Puebla! ¡Y cuando vaya, como lo mostrará! ¡Eso, eso! ¡Mira, hermosa! ¡Qué chulada, compadre! ¡Muchas felicidades! ¡Y qué bonito lo baila, pariente! ¡Sabe para todos ustedes!